Me encuentro en uno de los sectores, ¿cómo se llama aquí? Se llama Goble. ¿El Roble? Goble, en San Manuel Cortés. Ah, es en San Manuel. Miren aquí cómo viven estas personas a la orilla de la carretera que va hacia el Progreso de Oro. Pues trajimos unas ayudas que nos vinieron de los estados y les vamos a entregar una ropita, a ver si encontramos zapatillos para los niños, tal vez encontramos ahí ahorita, vamos a buscarles aquí. Vamos a, busquen primero la ropa. Ando aquí con mi esposa y con Kimberly, vamos a ver si podemos aquí entregarles algo a ellas ahí. Espérame, espérame, espérame. Bueno, vale, está aquí, eso. Ok. Miren a ver ustedes ahí lo que les quede. ¿Ustedes aquí vivían cuando la llena? Aquí lo llevó la casita, pero la estamos construyendo poco a poco porque sí, pues, se lo llevó todo. ¿Aquí viven ustedes? Sí. Bueno, las personas que quieran. Habían personas que me estaban pidiendo que les investigara de familias que estaban en extrema pobreza. Pues aquí ven ustedes, aquí hay más familias muy necesitadas. Y si ustedes desean colaborarnos o ayudarnos, pues eso sería bueno. Se comunican conmigo, yo voy a tratar de ubicar a estas familias para que ustedes puedan ayudarlas si ustedes desean hacerlo desde allá del exterior, ¿verdad? Sí, sí, de los otros van, lo que necesitamos, que viene, digamos, lo que no puede, o no puede, o no puede, o no puede. ¿Necesitan arreglar las casitas? ¿Necesitan arreglar las casitas? Necesitan arreglar las casitas y así. ¿Qué tal, cómo está? ¿Sí necesitan ayudarles a levantar la casita de nuevo? Yo todavía, yo como yo soy madre sola, no tengo tiempo, mira, usted vive sola, ¿eh? Los cinco son, ella, ella. ¿Cuántos tiene usted? Son cinco. ¿Cinco niños? Sí, ella. ¿Y allá quién está, en aquella casita? Él. Ah, usted. ¿También en esta zona vive usted? Sí, yo vivo en aquella casa, ahí, en el Paloma, ¿eh? Ahí me las pasó y no me puedo ir porque tengo una cosita ahí que al irme me las llevan todas. Sí, es verdad, es que esa es otra de las cosas, que le roban las cosas a la gente. Para las cosas solas, pues uno pierde lo que se ha recuperado o le han regalado. Sí, así es. ¿Para el niño? ¿Josí Ángel, vení? Sí. ¿Para la niña, mi amor? Pantalones de hombre, ¿eh? Pantalones de hombre andan ahí. Pantalones de hombre andan ahí. Mire, hágame un favor, ayúdeme a soltar aquí. De esta primero, ¿eh? Toda, es una sola. Es una sola, suélteme ahí, me baja las bolsas Vamos a ver que hayamos ahí para los niños Bueno, estas son las condiciones en las que vive Estas personas aquí a la orilla de la carretera Estamos cerca de San Manuel Cortés La salida de San Manuel o la entrada Hacia San Manuel Cortés Ahorita voy a tratar de darles lo más que pueda A estas personas aquí que necesitan Miren ustedes que condiciones, Dios mío En las que vive mi gente Así quedó después de las llenas Han quedado completamente Desamparadas estas familias Así que si alguien desea pues ayudar Ya saben, comuníquense conmigo Al número de teléfono Yo voy a ubicar las familias Para poderles ayudar Aquí necesitan techo Necesitan unas láminas Ellos necesitan, miren como viven Esto es exagerado señores Hay que seguir colaborando Hay que poder ayudar Usted que puede ayudar allá Las personas que viven en Estados Unidos Si nos pueden ayudar, por favor Ayúdenos, verdad Allá llévenlo Donde la muchacha Las otras ahí creo que vienen unos zapatos Vamos a ver aquí Que les encontramos a los niños Vaya ¿Qué es lo que viene aquí? Ya ahorita Primero vamos a ver esta Después bajamos las demás Yo tengo para un año Para un año Bueno, aquí estamos entonces Ya saben si desean Colaborar, ayudar Con las personas Comuníquense a mi número de teléfono Que es el 99 95 79 66 Para la gente que está fuera del país De Honduras Puede llamarme al 011 Tiene que agregar el 011 504 99 95 79 79 66 011 504 99 95 79 66 Es mi número de teléfono Usted me puede contactar ahí A través de WhatsApp Para poder ayudar Seguir traiendo ayuda A estas personas Que necesitan aquí En esta área Donde quedaron Bastante afectadas Después de las tormentas Después de las lluvias Que perdieron todo Esta gente perdió todo Como ustedes están viendo Pues aquí En las condiciones En las que ellos viven Todavía hay lodo No se ha secado Por completo esto Ya pasaron dos meses Han pasado dos meses Y esto continúa Así como lo ven aquí Es lamentable Lamentamos esta situación En la que están Mis hermanos hondureños Que necesitan ahorita La ayuda de ustedes Allá en el extranjero Que nos puedan ayudar Que puedan enviarnos Su ayuda Para poderles contribuir A estas personas Que necesitan acá De la mano solidaria ¿Verdad? Así que les invito Siempre A seguir aportando A seguir ayudando Para traerle A estas personas Ayuda Quiero agradecer A las personas Que nos enviaron Estas cajas La persona Mi amor Que nos envió Las cajas Está al otro lado A Betty Espinosa Le queremos agradecer Que nos llevó Estas cajas Llegaron dos cajas De ella Andamos una parte La otra parte No la pudimos traer Por el hecho De que no cabe En el carro Y nos llegó Otra caja Pero desgraciadamente Pues quien nos trajo Las cajas No nos dijo Ni quien la enviaba Ni nada No nos dio nada Ni siquiera un recibo Solamente miraron Mi número de identidad Y me entregaron La caja Pero andaban A la carrera Y ni me dijeron Quien la enviaba Y en la caja No venía El nombre de quien enviaba Solo sabemos Que venían pantalones Mucha ropa Y ahí les entregamos Ahora si Ya estuvo lo de la bolsa La otra Bájese la otra Por aquel lado La hubiera bajado Es que ahí está Ahí está la perra Ando la perra ahí Ya les entregaron La mayoría Va con sus peluchitos Si verdad Y aquí ¿A dónde van A la escuela? Santísimo Para adentro Caminando Se van los niños Por aquí Santísimo Y tan peligroso Que es aquí Bueno Vamos a ver Qué más viene ahí Para seguirles entregando Porque para eso Trajimos eso Para entregarlo Pañales grandes Estos son pañales grandes No creo La otra caja La otra bolsa Perdón Bájese la otra Esa la pueden subir ahí Cabe ahí Encima de esa otra Sí Mira a ver Si cabe ahí Ahí se mete De alguna manera Vamos a ver Cómo hacemos A los niños Que les queden Los zapatos Vamos a entregarles Unos zapatos Aquí Bueno Aquí estamos Haciendo efectivas Las entregas Gracias a las personas A Lety Espinosa Que nos envió Estas cajas Y a la otra persona Que no tengo ahí El nombre Desgraciadamente No me dieron el nombre Pero quiero agradecerle Con todo el corazón Por esa colaboración Y esa buena fe De enviarnos Esas cosas Para que estas personas Puedan tener aquí algo Zapatos Y algunas cositas Ropa Que viene aquí Así que yo les agradezco Muchísimo De verdad A esas personas Que nos han ayudado Que nos han colaborado ¿Cómo está Maitro? ¿Todo bien? Estoy bien Pues aquí estamos Ahorita Entregándoles A los niños Y a las personas Que están aquí Unos zapatos Una ropa Que nos enviaron Y como les recalco Nuevamente Así es como está La situación Aquí después De las tormentas Miren ustedes Las condiciones En las que viven Estas familias Aquí Yo necesito Que ustedes Las personas De buen corazón Que quieran Apoyar Que quieran Ayudar A estas familias Pues yo las estaría Visitando Si ustedes desean Ustedes anhelan Poder ayudarle A estas familias Yo lo haría Con todo mi corazón Así que Les invito A ayudar A colaborar ¿Verdad? A estas personas Que están allá En el exterior Y pueden De repente Tender una mano Para comprarles Unas láminas Comprarles Que se yo Algo Para que ellos Puedan Construir Y vivir De una mejor manera Miren la forma En la que ha quedado Todo esto Es una devastación Aquí se inundó Todo esto Se llenó de agua Exagerado Esta zona Fue la zona De desastre De mayor impacto De la Crecida Del río Ulúa Que está Hacia Hacia mis espaldas Al Progreso Lloro Ahí pasa ese río Así que Es bastante peligroso ¿Verdad? Bastante peligroso Aquí Esta zona Yo veo también Que Pues los vehículos Aquí no bajan La velocidad Es un boulevard Ya me contaban Ellos Que van a la escuela Los niños Hacia allá adelante No hay No venía ropa De adulto ¿Verdad? Vamos a Todavía me falta Camisas no venían Nada No Esa es de nosotros Las maletas Que ven ahí Son de nosotros Es que nosotros Vamos para tela Sí Entonces llevamos La ropa De nosotros Ahí Y me traje Aprovechando Pues me traje Esto Para repartírselo Si no hay Bueno Yo le agradezco Muchísimo Entonces Vaya ¿Les quedaron? Sí Necesitamos Dejar zapatillos Sí Necesitan comida También ¿Verdad? Comida Para hacer Comida Para cocinar Sí Necesitaríamos Una bolsita De comida Para hacer Ya quedamos Solo Aquí Y aquí Ya quedaron Solo Están con otros Los días Arriba Sí Aquí No hay Un colchón Nada Aquí Nadie Los viene a dar A nosotros Comida Ni ropa Hasta ahorita Que usted ha parado Para darlo Pero ya Como Ya Estamos Viviendo Yo vine allá A dejar ayuda Vine también A la gente Que está allá Por la entrada A la Lima Toda esa gente Les vine a dar Ya Y aquí No Me había parado Todos los días Les dan A la gente Yo paro por ahí A miro a gente Y ahí Sí Siempre miro Que les llevan comida Ahí Bueno Yo voy a Voy a tratar De regresar Con lo demás Lo que yo consiga Y les voy a traer Oigan Les prometo Volver A esta zona Ya sé Donde están Ubicados Y no se olviden Que Cristo Les ama Y él Pues no los ha dejado Solo A pesar de todo Lo que ha pasado Todo el mundo Los puede haber Abandonado Pero el señor No Entonces Esta bolsa Cabe allá O no cabe Bueno Ya vamos a ver Cómo hacemos Cómo hacemos Cómo hacemos